Estábamos en el coche y de la nada me dijo, yo me voy a morir cuando me tenga que morir. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Y siempre decía, yo me voy a morir joven. Y ya de broma le decía, pues ya apúrate mamá porque ya joven no te me estás muriendo. Andy Escalona cuenta detalle a detalle cómo falleció su mamá. En la entrevista a corazón abierto con la hija de la conocida productora, narró si es que alguna vez su mamá le tocó el tema de la muerte. Pero es que a mí no me gustaba eso, Luzman. En algún momento me llegaba a decir, mira, tengo tal cosa aquí y tal, porque... Y yo, no, no. Y yo sentía que mi mamá me iba a enterrar a... O sea, Magda era tan fuerte y tan toro. Tan horrible. Nunca estuvo mal, Luzman. Ella no estaba enferma, ella... Trabajamos el viernes, hicimos la canción de hoy, fuimos a un evento del maquillaje el jueves, trabajamos el viernes. Estaba, estuve con ella en su casa y... Ella siempre era, ¿sabes? Yo decía, no, mi mamá va a durar hasta los 80 de vejita. O sea, como si de a final, yo la veía así como va a ser una diva. Así mismo compartió una situación que vivió una semana antes de que Rodríguez dejara el mundo terrenal. Estábamos en el coche y de la nada me dijo, yo me voy a morir cuando me tenga que morir. Y por lo que me tenga que morir, porque yo firmé un contrato en el cielo que ya todo está predeterminado de cuando tú me haces y cuando tú te mueres. Y cuando yo cumple y chen, chen, chen y don, 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 me voy a morir. Y siempre decía, yo me voy a morir joven. Y ella de broma le decía, pues ya apúrate mamá, porque ya joven no te me estás muriendo. Porque nosotros... Asimismo, detalló de qué manera la productora murió, pues al parecer no hizo ningún esfuerzo, ni siquiera para pedir ayuda. Ay, murió dormida, murió tranquila. Yo me la encontré, Luzma, y en medio de no entender el shock, el sufrimiento y ver a tu mamá y tal, yo dije, estaba así, ¿sabes? Estaba dormidita y ni movió nada para pedir auxilio ni a la muchacha ni para darse cuenta, ni el teléfono ni nada. Sí, sí, fue como algo muy bueno que... Situación que pese a todo agradece a Andy, pues subraya que su mamá no hubiese podido estar en un hospital. Magda nunca hubiera aguantado ni una enfermedad, ni un hospital, se hubiera desconectado y hubiera ido a producir hoyo o cualquier cosa, o sea... Como todos sabemos, Andy tenía recientemente un año que se había desapegado de su madre, buscando su independencia, por lo que comparte cuál fue el último intercambio de palabras o de texto. Pues mira, yo fui el sábado a su casa a darnos una terapia de energía, a platicar, en eso me comentó algo, como sabes, ayer sí me sentía mal. Y por primera vez, Luzma, yo le dije, ah, me he quedado a dormir contigo, el sábado de la noche. Yo iba al tenorio cómico, al cuarentenorio, tenía teatro y después de la segunda función me viví con ella. Me empieza a hablar porque Magda era insistente, le contestó al teléfono y yo, ¿qué pasó, ma? Te pido un favor, no vengas. Y yo, ¿por, ma? No, pues es que vino Albertano, que dio COVID, y estuvo con nosotros, y qué tal si yo tengo, y tú no, tú tienes, me parece muy imprudente, que nos estemos durmiendo en la misma cama, cuando uno no sabe, no sé qué. Y yo le dije, ma, yo me quiero ir contigo, me quería dormir con ella. Andy confiesa que el mes de octubre para ella fue muy tétrico, vivió episodios que no había pasado. Para mí octubre empezó, fue el mes más triste, yo estaba deprimidísima. Yo el día de mi cumpleaños de mi mamá tenía una depresión que con... Pero sin razón. Sin razón, aparentemente, o sea, estaba en hoy, tenía el programa, salud, bendiciones, todo bien, ¿verdad? De repente, yo traía una tristeza que yo le decía a mi mamá, me dio en algún momento que fuimos a una conferencia con César Lozano, a hacer un taller juntas, con Carla Estrada, también la productora y tal, me tuve que salir a la mitad y le dije, mamá, me dio un ataque de pánico. Yo nunca había sufrido un ataque de ansiedad y tal, y me hicieron una hipnosis y ya bien y tal. Pero yo estaba con energía, Luzma. Tal fue su ansiedad que estaba pasando por esos días, que al momento que su mamá le dijo, no vengas, ella deseaba abrazarla. Sin embargo, prefirió dejarla descansar. Y en esas que me dijo, no vengas, yo quería ir a abrazarla, quería estar con ella. Fui a dejar toda mi maquillista en Televisa y yo dije, ¿por qué no paso por ella a su casa? Le voy a hablar, le voy a decir, mamá, voy para allá. Le hablo a las 11, no me contesté y digo, bueno, igual que sí se siente mal, ¿sabes? Mañana la veo temprano. Fue inmediatamente al otro día que llamó a su mamá obteniendo la negativa de su empleada, pues la productora le había pedido que la despertara a cierta hora. Me levanto Luzma y traigo a mi mamá. A las 10 de la mañana le hablo y yo no me contesta. Le hablo a la chica que trabajaba con ella y con nosotras, Mayra. Le digo, Mayra, ¿me pasas a mi mamá? No, señorita, está dormida. Me dijo que la levantara a las 11. Ante tal respuesta, Escalona reaccionó a Prensiva pidiendo que le pasaran a su mamá, obteniendo la lamentable noticia. Te vas a su cuarto, me la despiertas y yo, y en eso que va caminando yo pienso, Luzma, yo es que yo sin mi mamá me muero. Ese es mi pensamiento cuando me está diciendo, señorita, está tiesa, está en la cama. Yo, ¿qué? Y yo, ¿qué? Hice de Santa Fe a San Ángel cinco minutos, llegué en la ambulancia, no sé qué, y yo véndole el cuerpo, llegó mi tía sin entender. Noticia que hasta el momento sigue teniendo en shock a la también cantante. Todavía no lo entiendo, Luzma, yo creo que es igual en shock, o no sé, o viene o no, y yo no. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta, pues.